Si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con niveles de inflación mucho más altos de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos ocho años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso es el resultado, no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. Las estadísticas, al menos de la ciudad de Buenos Aires, lo corroboran. Hemos pasado de una oferta más o menos habitual y regular a la época de sanción de la ley 27.551 de unos 7.000 inmuebles a que hoy en día haya bastante menos de 1.000 inmuebles ofrecidos en alquiler.